Ay guilo te gustó mi chapa Ay щas achapas Ay 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 Me gustas las chapas que sona Sicko Sicko Muevelo mami chula con tu meneo Rompen que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalon Ponte así, ponte así, ponte de posición Muevelo mami chula con tu meneo cios Rompfen que estoy activo con mi guineo Dale que ya salió del pantalon Ponte así, ponte así, ponte pot sobre posición Ponga mami roma Si vayas o ch 沒有 Si vayas o chte Meneja, meneja, tú chapa, chapa... Meneja, tú chapa, chapa, chapa. Meneja, tu chapa, chapa. Sí, estilo sensual. Me gusta la chapa que suena placata. Placata, placata, placata. Me gusta la chapa que suena placata. Placata, placata, placata. West muévelo, mami, chula con tu meneo. Rompompe que estoy activo con mi guineo. Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte a posición Mueve, muévelo mami, chula con tu meneo Rompe, rompe que estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte a posición Menea tu chapa, chapa, chapa